Chivas rayadas del Guadalajara, y usted, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señora, sí, señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara se enfrenta a los Pumas. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá a los Pumas. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es sábado, sabadito futbolero, y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Acron al equipo de los Pumas, este sabadito a las 7.5 de la noche, recuerden, tiempo de México. Así es señores, vaya partidazo se nos viene, personalmente diría que es el partido de la jornada. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, vienen de jugar entre semana, vienen de visitar al equipo de Necaxa, y en esta ocasión amigos, después de que las chivas iban invictas a algunos partidos, las chivas ante Necaxa, terminaron por perder, terminaron por caer, un gol a cero. Así es señores, las chivas, después de varios partidos iban con paso perfecto, inclusive después de haber conseguido su pase a los octavos de final en la Conca Champions, y bueno, finalmente terminaron por perder, pero amigos, en esta ocasión ante el equipo de los Pumas, buscarán aprovechar su condición de local, y sobre todo buscarán sacar los 3 puntos. Pumas por su parte, los universitarios, los dirigidos por Gustavo Lema, vienen de jugar entre semana, ellos vienen de enfrentarse ante los rojinegros del Atlas, y en esta ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos, quedando el marcador 0 a 0. Señores, mi pronóstico para este partido, siento que va a ser un partido bastante parejo, por lo que amigos, un 2 a 2 es mi pronóstico para este partidazo. En la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara, en la novena posición con 12 puntos, mientras que los universitarios se encuentran en la tercera posición, con 15 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, y el equipo de los Pumas, correspondiente a la jornada número 9, lo podrá seguir por la... Amigos, como sabemos, los partidos de las chivas rayadas del Guadalajara, son llevados a ustedes por la señal de tu DN, que en este caso viene siendo el canal 5, mucho ojo amigos, que este partido va por televisión abierta, y si tú tienes Megacable, lo podrás estar viendo por el canal 105 de Megacable. También, bien streaming lo puedes ver por la señal de VIX, y por la señal de Chivas TV, y como ya se los dije, dará inicio a las 7.5 de la tarde.